que pretendía cruzar el Boulevard Fundadores ayer por la noche, pues terminó con heridas que ponen en peligro su vida luego de ser atropellada por un automovilista que nada pudo hacer por evitar este percance luego de que presuntamente la víctima ignoró el uso de un puente peatonal. Una joven de 17 años intentó cruzar el Boulevard Fundadores y terminó siendo atropellada por un vehículo el cual le dejó severas lesiones y tuvo que ser trasladada a un hospital de manera urgente fue minutos antes de las 23 horas cuando Amelia Contreras de 17 años quiso cruzar de sur a norte el Boulevard Fundadores a la altura del Hotel La Torre y fue embestida por un vehículo Nissan Versa testigos señalaron que la joven se atravesó al paso del carro que era conducido por Cristina Reséndiz de 31 años quien circulaba por el acceso rápido de la avenida la joven golpeó en la parte delantera del vehículo pero debido a la velocidad el cuerpo salió proyectado y giró en el aire hasta estrellarse en el vidrio trasero del automóvil y posteriormente cayó al pavimento los primeros respondientes fueron elementos del agrupamiento Violeta quienes ayudaron en mantener despierta a la lesionada en espera de una ambulancia más tarde acudieron paramédicos de bomberos de Arteaga encargados de brindar la atención prehospitalaria y la trasladaron en estado delicado al hospital general por su parte autoridades de tránsito acudieron para tomar conocimiento y estuvieron abanderando debido a que el carro quedó atravesado también se informó que la peatón será la responsable del accidente debido a que a escasos metros del lugar se encuentra el puente peatonal informó para Telezócalo Estefanía González